¡Suscríbete al canal! Secretario General del Judicato, señor Penicier, venido exitosa. ¿Ustedes están indignados ya? Sí, la verdad es que estamos bastante indignados de lo que viene sucediendo acá con la política antilaboral de Orestes Cachaybosa, que es el rector de la Universidad de San Marcos. No es posible que el año pasado hemos suscrito, mediante una negociación colectiva, un valor de consumo de 1.300 soles que ha debido implementarse a partir del mes de enero. Pero ese es un solo vale, un solo vale de 1.300 soles. Estamos en el mes de diciembre, sin embargo, hasta la fecha no quiere cumplir el señor rector, evadiendo o sopretextos que Contraloría le dice que no. Por eso, lo que hacemos acá es lo siguiente. Le decimos al señor Contralor, al ministro de Economía y al mismo señor presidente de la República, que es posible vivir con un sueldo de 1.900 a 1.100 soles. Nuestro sueldo está totalmente hipotecado, ni bien se cobra, se tiene que pagar lo que estamos debiendo. Por eso le decimos, tanto al ministerio de Economía, al señor Oliva, como al señor Contralor de la República, que dé la solución inmediata a lo que son los vales de consumo. Por eso le decimos de acá, al Contralor, que tiene que cumplir con lo que corresponde, son vales de consumo, que son de los pactos colectivos que están vigentes y que tienen rango de ley. Bueno, les comento, son más de mil trabajadores que reciben sueldos realmente pocos y algunos incluso reciben 977 soles. Una señora que recibe ese sueldo, hoy hemos visto su boleta de pago, eso es bastante bajo. Así es, la mayoría, todos estamos en sueldo congelado ya hace 30 años, ya que recibimos nosotros como técnicos. Aquí tenemos personas que, compañeros que se han capacitado, ellos son profesionales y están con ese mismo sueldo. No ha habido, los docentes del Molova, para nosotros no ha habido, sí que el incremento ni la homologación de los trabajadores. Estamos igual, como auxiliares y como técnicos, nada más, y nuestras entidades tienen otro sueldo. Pero acá, en San Marcos, en todas las universidades, no, somos los últimos y los más pagados. Bueno, ellos van a quedar todavía encadenados a la universidad, alzando su voz de protesto. Esa es la información que tenemos, adelante, estudio. Gracias, Rosario, gracias por la información. En Palacio de Gobierno, están llegando ya los principales representantes de las instituciones a los que ha convocado el presidente de la República. ¡Mira! ¡Mira!